Sabes que me gustas tanto Te deseo con una pasión Y échale petroleros Sabes que me gustas tanto Te deseo con una pasión Casi, casi salvaje Peligrosa, egoísta y loca Y cada vez que te vivo Quisiera devorar tu boca Sabes que me gustas tanto Siempre que estás a mi lado Empieza a batir violento Dolorosa mete el corazón Quisiera abrazarte Pero no me atrevo Tengo miedo de entererte Porque sé que sientes ríos de fuego En tu piel Estoy derritiendo por ti Estoy a punto corazón De desgarrar tu ropa Como no voy a tocarte Con esas curvas tan locas Te deseo desesperante Irresistible mujer hermosa ¡Hierros! 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 Sabes que me gustas tanto, que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento, dolorosamente el corazón Quisiera pasarte, pero no me atrevo Tengo miedo a enterarte, aunque sé que sientes ríos de fuego en tu piel Estoy derretiendo por ti, estoy a punto corazón de desgarrar tu ropa No, no voy a tocarte, con esas curvas tan locas He deseado desesperante, irresistible mujer hermosa He deseado desesperante, irresistible mujer hermosa No, no voy a tocar, con esas curvas tan locas No, no voy a tocar, sin esto No, no voy a tocar, sin esto